Los legisladores Héctor Gutiérrez y Cristina Díaz hablaron de cómo va a beneficiar la reforma energética a Nuevo León. Esto fue lo que dijeron. La discusión sobre las leyes secundarias a la reforma energética continúa en la Cámara de Diputados. Sobre este tema habló el diputado federal priista Héctor Gutiérrez, quien señaló que las reformas beneficiarán a Nuevo León, ya que se crea el Centro Nacional de Control de Energía CENACE para una mejor distribución de la energía eléctrica y también abordó el tema de la producción del gas shale. Sobre el subsidio a la energía eléctrica, Gutiérrez dijo lo siguiente. Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Díaz, habló sobre los beneficios que habrá en el sector de hidrocarburos, ya que además de terminar el gasolinazo, se abre la puerta para la inversión extranjera en México. Se termina el gasolinazo. Decir que terminamos el gasolinazo no quiere decir que va a bajar el precio de la gasolina. Pero sí, ahora en adelante, el precio de la gasolina va a ser impactado por el precio de la inflación. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero la oportunidad de abrirse al sector privado es importantísimo, porque esto va a generar mayor inversión y al haber mayor inversión, vendrán los empleos. Este martes se aprobaron en lo general la Ley Nacional de Hidrocarburos, las modificaciones a la Ley de la Inversión Extranjera, la Ley Minera y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Miguel Jaso Noticieros Televisa